Ministro, José Manuel García Margallo. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Ministro, son dos españoles, un matrimonio valenciano de Sueca. ¿Dónde estaban? ¿Dónde se habían escondido? ¿Qué sabe usted? Pues mire, lo que sé es que esta mañana, relativamente pronto, me ha llamado el embajador, porque nos hemos pasado, vamos, se han pasado toda la noche entre la morgue y los hospitales intentando buscarles, porque no habían aparecido en el barco. En el crucero había 30 españoles, faltaban cuatro, yo me enteré que faltaban cuatro ayer a las aproximadamente seis menos cuarto de la tarde. Dos fueron los dos que desgraciadamente han fallecido, me enteré de eso a las siete y cuarto, siete y media, y esta mañana me han llamado a decir que parecía que estaban sanos y salvos, después de las inspecciones que se hicieron hacer, dos en la morgue, y del recorrido que se había hecho por los hospitales de Túnez. Llamé a la hermana, a Elisabetta, que está en Sueca, para decirle que no podía confirmar nada, pero que por favor que no transmitiese noticias especialmente a su madre, que era su preocupación, porque con un poco de suerte podría darle alguna buena noticia, y a la hora me han llamado a confirmar que efectivamente estaban vivos, estaban escondidos, y he podido llamar a su familia para tranquilizarles. Va a salir ahora un avión para recoger los dos cadáveres y para repatriar, si es que quieren hacerlo así, a Juan Carlos y a Cristina. Sale también una persona experta en ayuda psicológica de la Dirección General de Víctimas del Terrorismo, y haremos lo que podamos para tranquilizar, primero, a los familiares de los dos muertos, que tenían una enorme impresión, y en segundo lugar, estas dos personas que han pasado este calvario de casi 24 horas. Ministro, una magnífica noticia, ya dos sanos y salvos, se habían escondido una tristísima noticia, esos dos jubilados catalanes que morían ayer. Exacto. No sé si ha podido estar en contacto en las últimas horas con el gobierno de Túnez, ¿qué información tiene? Porque varían las cifras, lo que está claro es que víctimas mortales son esos dos españoles, ¿no? Esos dos españoles, es decir, estamos también haciendo gestiones de ciudadanos colombianos, pero créame que estas 24 horas lo que he estado centrado casi exclusivamente era en la situación de nuestros compatriotas y en las familias de nuestros compatriotas, porque soy perfectamente consciente de la angustia que estaban sufriendo. Ahora me interesaré por las víctimas de otras nacionalidades, especialmente, como he dicho, los colombianos, pero he estado volcado en los cuatro españoles que a las seis y pico de la tarde me enteré que faltaban del barco. Ministro, no sé si los expertos del gobierno tienen ya analizado exactamente el ataque, porque es un ataque al parlamento que luego se deriva al museo del bar donde están los turistas, donde los secuestran. ¿Es un ataque yihadista para golpear, digamos, el corazón político de Túnez, que está intentando llevar a cabo una transición, yo digo siempre a la española, o es un ataque al turismo para golpear los ingresos económicos fundamentales para ese país? Nos encontramos con una amenaza yihadista que es probablemente la más grave que el mundo ha experimentado en mucho tiempo. Hay distintos grupos terroristas, pero hay dos que destacan por su crueldad. Uno es Al-Qaeda y otro es Daesh, y los dos están compitiendo en esta lucha encarnizada por el terror para buscar que pase lo que está pasando con usted y conmigo ahora, que estemos hablando de ellos, que estemos hablando de lo que la amenaza terrorista supone. El intentar profundizar más en las causas o precisar más las causas creo que es un esfuerzo inútil. Lo que tenemos que saber es que estamos enfrentados a una amenaza terrorista de carácter global que recluta gente en todo el mundo, que se financia por todo el mundo y que puede atacar en todo el mundo. Han atacado en Bruselas, en París, en Australia, en Canadá, y lo que buscan es la publicidad y aterrorizar a las poblaciones de todo el mundo. Y eso es lo único importante. Y por eso España ha hecho de la lucha contra el yihadismo uno de los principios cardinales de su política exterior. Como usted sabe, tenemos 122 efectivos en Mali, somos el país que más efectivos comporta. Estamos en dos operaciones en Somalia, el movimiento allí se llama Al-Shabaab. Estamos en Irak formando al ejército iraquí para que pueda hacer frente a la amenaza de Daesh que se extiende entre Siria e Irak. Y créanme que nos estamos tomando esto absolutamente en serio. Ministro, ¿hay quien dice que para combatir a Daesh o las botas sobre el terreno o la guerra en el terreno que controlan o no hay nada que hacer? No tengo la menor duda que no hay negociación posible con un grupo terrorista que lo que quiere es aniquilarnos, matarnos, exterminarnos y efectivamente esa es la solución. Ahora esa solución tiene que venir protagonizada y apadrinada por los países islámicos. Lo otro sería contraproducente. La labor del resto de los países entre los que está España es el apoyo logístico, el suministro de armas, la formación de tropas que es lo que estamos haciendo en Irak y en su caso el apoyo aéreo como estamos haciendo también en Irak y Siria. Pero tropas sobre el terreno occidentales, a mi juicio lo único que haría es echar más gasolina al fuego y el pintar lo que es una lucha legítima para exterminar a un grupo terrorista como una nueva agresión de Occidente a los países de Oriente. Ministro, una recomendación porque imagino que hay muchos ciudadanos españoles que llega Semana Santa y tenían previsto Túnez, es uno de los destinos turísticos más seguidos. Vamos a ver, las recomendaciones que vayan o que no vayan, ministro. Vamos a ver, las recomendaciones que se habían hecho en nuestra página web del ministerio siguen siendo válidas. Lo que dice es que hay riesgo en Túnez, zonas exentas de riesgo en Túnez ninguna, pero eso no hay que cambiarlo, pero tampoco hay que centrarse en Cuba, en Túnez. Túnez es una historia de éxito, es la mejor, la nación que mejor ha sobrevivido a los efectos de la prima árabe y esto puede pasar en Túnez o en cualquier otro lugar del mundo, no diré ni siquiera en el norte de África. Por tanto, hay que saber que es un país de riesgo, pero tampoco estoy en condiciones de precisar qué riesgo. Como le he dicho antes, han atentado en París, han atentado en Bruselas, han atentado en Australia, han atentado en Egipto, han atentado en Canadá. En fin, todo el mundo debe sentirse amenazado por la amenaza terrorista y todo el mundo debe colaborar a extirpar esa amenaza terrorista y acabar con los terroristas. Ahora, ministro, imagínese, quien le esté escuchando ahora mismo, ciudadano, español, tiene cerrado el viaje con el turoperador para Túnez. En los próximos días, ¿qué recomendación le haría a usted? ¿O qué recomendación hacen los expertos? La recomendación es que, efectivamente son los expertos, es la recomendación que está en la página web. Repito, es decir, Túnez es un país en que hay riesgo y no hay ninguna zona de Túnez que no exista riesgo. ¿Riesgo mayor que en otros sitios? Pues no lo sé. Yo acabo de estar en Egipto unos días antes de que se produjese la brutal matanza de 21 ciudadanos coptos libios en una playa. Es decir, esto es imposible de prever. Lo que el señor que quiera bajar tiene que saber es que es una zona de riesgo, que es lo que ponía la página web, que es lo primero que quise comprobar, si de verdad habíamos hecho una recomendación correcta. Ministro, una cuestión más que sé que tiene cierta prisa. Túnez, el gobierno de Túnez. Sí, es que me voy. No sé si ha podido hablar con los representantes del gobierno tunecino, porque la verdad es que están haciendo un esfuerzo enorme para consolidar la democracia, que es además uno de los diques frente al yihadismo. Sí. Eso es. Eso es. Vamos a ver. El ministro de Asuntos Estéol está en París, se ha hablado con los ministerios de Interior y Sanidad, porque ahora no estábamos, créame, para analizar la situación política. Estábamos para encontrar a nuestros compatriotas y para aliviar a las familias. Esa era mi preocupación. Los análisis políticos vendrán luego. El presidente del gobierno, que ha estado en permanente contacto conmigo, yo la primera vez que hablé ayer con él fue a las once y media, para darle la noticia que entre los ocho no había ningún español. Por desgracia, eso no ha sido así, pero lo hemos hablado tres o cuatro veces. He intentado hablar con él, ahora está volando a Bruselas, y he hablado también varias veces con su majestad el rey, que también lo ha seguido. Créame que el esfuerzo de todo el pueblo español y de las autoridades españolas, y permítame decirlo, de nuestro servicio exterior, ha sido realmente ejemplar. Ministro José Manuel García Margallo, gracias por estar en directo con nosotros en Al Rojo Vivo. Gracias, que sé que tiene además la agenda apretada. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós.